Arturo, ¿no te he dicho hasta cansarme que no me gusta que traigas cosas prestadas a la casa? Sí, mamá. Entonces, ¿por qué no me obedeciste y regresaste a este juego? Pues porque el amigo que me lo prestó ya no está en el colegio. Lo expulsaron, lo corrieron. Bueno, muy bien. Mañana mismo voy a ir con la mis para pedirle la dirección de su amigo. ¿Cómo se llama? Ay, mamá. ¿Por qué no mejor no me quedo con él ya? Porque no es tuyo, hijo. ¿Quién es ese amigo? Está bien, mamá. Te voy a decir la verdad. Lo compré con el dinero de mis domingos. No te creo, me estás mintiendo. ¿De dónde lo sacaste? Ya te acabo de decir que me lo compré con mi dinero. Es que Armandito tiene razón. Ustedes no nos creen nada. La verdad es que ya si no me quieres creer, pues ya mejor vete, ¿eh? Porque ya me estás poniendo de malas. A mí no me contestas así. Tampoco me corres de tu recámara. ¿Qué te pasa? Estás castigado hasta que me digas la verdad. Sí, ándale ya, ándale, tía. Es que se metemos. Te amo tanto, Irene. Yo también. Tú fuiste la única víctima de lo que ha ocurrido en el pasado. Descansa, amor mío. Lo soñado. Es que Violet. Te amo. Paso. Tien. 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 ¿No puedes dormir? Ya. Y por lo visto, tú tampoco, ¿verdad? Elena, en verdad te agradezco que hayas venido. Tú has sido de un gran apoyo en este momento. Lo importante es que mi hermana ya está bien. Claro, dentro de lo que cabe. Ella ya no tiene cáncer. Fernando, ¿en algún momento ha cruzado por tu mente la idea de que esa enfermedad pudiera matar a Irene? Sí, muchas veces. ¿Y si ella muriera, tú qué harías? No sé. No lo sé. Bueno, aunque sea cruel, el tiempo todo lo cura. ¿Te volverías a casar? No. No podría hacer mi vida con otra persona que no sea Irene. Tú ya fuiste vida una vez. Y te volviste a casar con mi hermana. Son casos distintos. Amaba mucho a Valeria, ¿sí? Cuando ella murió yo era joven y tenía un hijo pequeño que educar. Además, casi no conviví con ella. La muerte me la quitó demasiado pronto. Pero con Irene es otra cosa. Hay toda una vida en común y eso es muy difícil de olvidar. Mis amigas son de mi misma rodada. ¿Sí? Vimos al mismo colegio y son buenísima onda. ¿Sabes? Mira, yo quiero llevarte porque la bronca está así. Sí. Nos ponemos hasta atrás. Ay, qué linda. Entonces luego, ¿sabes qué? Empiezo a ver la hora y digo, no, otro ratito quiero bailar y ya me tengo que ir porque pues a esa hora, ¿qué camión voy a encontrar? ¿Qué pesera, no? Entonces, pues el aventón y todo el rollo. Y entonces si te llevo yo a ti, es padre porque nos vamos en tour. Sí, sí, vamos, sí, vanita, vamos, vamos. Y pues ya, hasta la hora que sea, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que después de esas reuniones, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Cuéntame. Me llega la culpa, mamá. Me llega la culpa. Pienso en mi casa. En mis hijas, en mi mamá. Y bueno, pues la neta es que a la que echo de menos es a la meche. No, no llores. Se fue. No llores, no llores porque no vas a hacer llorar a mí, manita. Mira, si tanta falta te hace la meche, ve a casa de tu ex y trátela de las gregas, pues tú eres su madre. No, 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 no puedo. Porque mira, ¿sabes qué? Don Roque tiene razón, mamá. Mira, a ella lo que le hace falta es madurar, darse cuenta de la mamá que tiene, ¿no? Sí, mira que tiene madre, de verdad. Oye, yo te voy a decir una cosa, la verdad, hablando de madres, pues soy una madre que trabaja, que anda para allá y para acá y corre a la escuela y les hace la comida. Oye, porque ya ves que mi mamá, pues ya, ¿a quién sé qué le pasa, mamá? Ya se le ve el avión, ya no se le fue. Ya no se acuerda de nada. A mí no se le va ningún avión, díjame. Qué asco. Ahora borracha. Ay, no, estoy contenta. ¿Qué prefieres, que me pongas atrás aquí o afuera? A ver, ya dime. En ninguna parte. Está bien, manita, tú también. Gracias, aquí con la tianguista esta. Oye, ya, ya, mamá, tú me dijiste que eras educada, que los principios y los valores. No, pues sí era, pero pues eso se queda. Soy educada, niña. Pues entonces saluda a Rita, no seas gacha. ¿Saludar a esta? No te preocupes, manita, ya me acostumbré a que la marquesa siempre me ignore. Óigame, señora, que no tiene ningún derecho para que me ponga a povos. Ni usted tiene derecho a ignorarme, señora. Claro. Así que usted, yo le digo duquesa, usted también aguántese, que yo le diga a usted. Es una marquesa, pero no eres la marquesa de esa de mamá. Cállate, borracho. Ay, borracha, yo. No, que sus parientes vienen de la altitisisisísima. ¿Eh? Familia. Mis parientes vienen de Francia, para que se entere. De Francia, señora, de Francia. Y aunque lo dude, la mismísima María Antonieta, reina de Francia. Ay, qué grosera. Era mi tatara, 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 abuela. Tatara, 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 tatara. No se burle de mí. Y tú tampoco te burles de mí, grosera. Tarara, tatara, 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 tatara. No, no me burlo. Lo que pasa es que pues estoy contenta. Agarra la onda, mamá. Venga, borracha. Una amiga tatara, 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 tatara. Salud, mamita. Mira, no se lo hace. Echale una copita, mamá. Si es una señora, relájese con nosotros. Yo no voy a relajar ni que nada. Ay, cachela. El interés es que en mí era María Antonieta, era mi tatara, tatara, abuela. Otra vez. No sea payasa. Siéntese, vieja borracha. No, mamá, bájale. Porque ella con esa parentela no se metería, fíjate. No. Porque ella, aunque la ves así, tiene educación. Es una mujer educada. ¿Me digas de verdad? Sí, mamá. Pues lo disimula, muy bien. Ay, bueno, ya. Ay, por favor. ¿Y usted no está preocupada por tener esa familia? ¿Por qué va a estar preocupada? Ay, no vaya a ser que a usted también en la noche le moche la cabeza en la guillotina. ¡Saf! Así. ¡Qué búlido! ¡Juridón! Pero ¿cómo te atreves hasta esa gentuza, te anguiza a mi casa? Bueno, mamá, ¿y por qué estas horas te levantan? ¿A dónde vas? Sí. Voy a tomar un vaso con agua. ¡Échese un chinchón! Mejor tomate un tranquila. Porque, ¿sabes qué? Mi mamá es bien miona. ¡El amor! ¡Hazla, pero yo le voy a traer para allá!